Y vamos a comenzar con una pregunta para todos ustedes en casa. ¿Hasta cuándo los irresponsables seguirán haciendo tiros al aire en Navidad, fin de año o en otras festividades? Mabel, y es que año tras año se repiten las historias de dolor como consecuencia de las balas perdidas. Esta vez una niña de 11 años es la nueva víctima. Si en grave estado de salud permanece la menor que fue impactada en la cabeza por un proyectil en Medellín, otra menor también en esta ciudad resultó herida por un tiro al aire y ya por fortuna está fuera de peligro. Vamos en vivo a la capital antioqueña con Beatriz Rojas. Beatriz, ¿qué fue lo que pasó adelante? José Fernando, muy buenas tardes. Nos encontramos desde el hospital infantil en la capital antioqueña donde se encuentra recluida una de las niñas que fue impactada con bala perdida. Dos menores durante la celebración de fin de año anoche recibieron impactos de bala por balas perdidas. Según las autoridades no se debió a hechos violentos ni a enfrentamientos en los barrios donde se presentaron los hechos. Se debió a la mala celebración de las personas, a la inadecuada celebración del fin de año. El hecho más lamentable se presentó en el barrio Manrique, zona nororiental de Medellín. Una menor de 11 años fue impactada por una bala en su cabeza, ocasionándole muerte cerebral. Vinimos a ver sus alumbrados que son muy lindos, su ciudad muy hermosa, pero no puede seguir pasando esto. No podemos seguir arriesgando a nuestros hijos en una ciudad tan linda simplemente por falta de autoridad. Nosotros estábamos celebrando la llegada del año nuevo y en un momento pues de que yo ya estaba dándole el feliz año a mi papá, a mi esposa, a mi hijo. Llegó mi primo desesperado con la niña, pidiéndome que los trajera acá, que a la niña supuestamente le había caído como algo de pólvora y la había quemado. Pero cuando la traímos acá a policlínica nos informaron que había sido una bala perdida. Los médicos nos dicen que la niña está muy grave, que tiene muerte cerebral por el momento, está desconectada a aparatos. El otro caso se registró en el barrio 12 de octubre en el noroccidente de Medellín. Una menor de 15 años recibió un impacto de bala en una de sus caderas. Una de 15 años que fue impactada en el glúteo por parte de un ciudadano que ya está plenamente identificado con testigos. Las autoridades aseguran que durante el año se presentaron varios casos de balas perdidas y que la mayoría de víctimas son menores de edad. Las autoridades explicaron que el caso de la menor que fue impactada con una bala en una de sus caderas, esa persona ya está plenamente identificada y en proceso de judicialización. Para el caso de esa menor que se encuentra aún recluida acá en el hospital infantil que presenta muerte cerebral, las autoridades le piden a la comunidad información para dar con el paradero de los responsables o del responsable de este hecho. En Medellín, Beatriz Rojas. Gracias por ver el video.